Bueno mi gente, saludos, saludos para todos, buenos días, buenos días Ya hoy si, ahí está la malla, ves que Oiga mi Light Ya tiraron de esos animales aquí, ve ¿De cuáles? Hasta cocogrilos, ay, ay, ve Oiga que los traen de otro lado Por ahí pasaba la calle vieja, ves, por donde está el mero lago Así, ahí ya salía Por ahí merito Está bueno para pescar ahí, ves ¿Para qué? De la baja Bájese la mochila, dije la vieja Hoy amaneció clarito en esta zona Ahí está mi nueva vieja ¿Vale? 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 No, yo le voy a tomar una Vale, pues Coqueteeme Va a llevar juego Así merito, mi gente Saludos, saludos ahí para todos Los que van a ver este video Miren, por allá vengo, ve Allí es quebrada grande Allí en el pico de aquí a pie Donde está la ñiblina, ve Allí es quebrada grande, mi gente Bien fresco Vamos Ay, se está tomando foto, miren Saludos, saludos ahí para todos, mi gente Pues sí Andamos con todo Aquí grabando, va Ya nuevos videos para El raspachín 24-7 en acción Amor, vámonos Llévenme Tan poquito va a grabar No, es que va grabando así para allá Aquí ando en mi motillo vieja todavía, miren, ve En la que empecé a grabar acá En quebrada grande Deolancho Así merito, mi gente Va a llevar juego Va a llevar juego, mi gente Usted me está metiendo el dedo Deje la chavacana Deje la chavacana Deje la chavacana Le para, le para o le deja Le para cómo ¿El video lo para o lo deja ahí? No, ahí va Ahí va Va grabando así Vaya, tenga Vaya Viste papi, le dije, viste ¿Y yo? No, ahí déjame Solo con una mano No se puede Sí, con una mano ¿Y se me cae? Ah ¿Qué quiebra? Mala grabadora No grabadora Mal Mal Portógramos Agarren los pies No le pongan los dedos No sale Ah, déjame No, porque cuando lo parea Graba mejor No, déjame, déjame Así que vaya grabando No, déjame Todo, sí, déjame Voy, seguí bloqueando Vamos mejor Y No, déjame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!